¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¿Se acuerdan de esta canción? A ver... Contra mano... A ver... Muy bien... Prohibido está a sonar... No girar a la izquierda... Cruce peligroso... Camino al paradiso... Sí, es la canción de las señales de tránsito que ya aprendimos en el video pasado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir un poquito más allá y le vamos a agregar instrumentos. Pero no instrumentos de percusión, sino instrumentos melódicos que pueden tocar notas. Tenemos metalofón, tenemos flauta melódica... Puede ser una flauta, incluso puede ser un piano o un teclado. O si tienen una guitarra y saben tocar, también. Cualquier instrumento que toque notas puede ir. Así que fíjense en casa. Y recuerden, como dije en uno de los videos anteriores, que si no tienen ninguno de estos instrumentos, se puede bajar en un celular o en una tablet cualquier aplicación que diga xilofón o piano, y ya tienen un instrumento melódico para tocar un ratito. Así que no hay excusa. Todos podemos tocar las notas para esta canción. Vamos a ver cuáles son las notas. León va a tocar la, sol, fa y mi. Que en este caso es la nota número 6, la 5, la 4 y la 3. O violeta, rojo, naranja y amarillo. Vamos a ver cómo queda. Un, dos, tres, va. Excelente León, muy bien. Y Antonio va a tocar la melodía. La melodía es un poco más difícil y se puede tocar perfectamente. Las notas son La, Do, Re y Mi. A ver cómo suena Antonio. Excelente Antonio también. En casa ya están probando. Se puede probar con cualquier nota también. Fíjense que si es un teclado como este que tiene teclas negras y blancas, solo las teclas blancas van a ir siempre bien. Hay que ir probando a ver qué melodías van bien y cuáles no les gustan tanto. Vamos a ver qué pasa si tocamos todos juntos. Porque yo voy a tocar el acompañamiento con la guitarra, León va a tocar el metalófono y Antonio va a tocar la flauta melódica. Empezamos. Un, dos, tres, va. León solo. Antonio solo. Todos. Termina. Muy bien. Excelente. ¿Les gustó? ¿Quieren hacerlo en su casa? Todos lo podemos hacer. A buscar un instrumento y a tocar. Chau chicos, chau chicas. Chau, chau.